Muy buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por un nuevo día. Damos gracias al Señor porque nos permite de nuevo estar aquí y tener un momento con Dios. Sean ustedes bienvenidos y disfrutemos, deleitémonos de la palabra del Señor y deleitémonos también a través de la oración. Vamos a leer el Salmo 107. Pongamos atención que este es un Salmo maravilloso y tomemos lo que el Señor tiene para nosotros. Salmo 107 dice así, alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, apresionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en su ciego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Ahí establece a los hambrientos y funda ciudades donde vivir. Siembran campos y plantan viñas. Y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecios sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense todos los malos y todos los malos cierren su boca. Quien es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová. Bien, miren qué interesante es este saludo. Me llama mucho la atención que en cuatro oportunidades, en cuatro versos diferentes, dice clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué los había llevado a la angustia? Pues, diferentes circunstancias. Si nosotros leemos la historia de Israel, en algunos momentos lo que nos llevó a la angustia fue la idolatría. En otros momentos fue la desobediencia a Dios. En otros momentos fue el no creerle a Dios. Y ellos llegaron a situaciones muy difíciles como el pueblo de Israel. Ahora, trasladémoslo para nosotros. ¿Qué nos lleva a nosotros a angustia? Pues, puede ser diferentes circunstancias. Puede ser desobediencia de parte nuestra. Puede ser idolatría de parte nuestra. No estarle dando a Dios su lugar. Y puede ser también simple y sencillamente porque Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Y quiere que nos acerquemos más a Él. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró. Si nosotros clamamos a Él en nuestra angustia, Él los libra. Y eso es algo que tenemos que tener seguro. Lo menciona aquí en cuatro oportunidades, en cuatro versículos. Fueron librados en diferentes oportunidades. ¿Cuántas veces clamamos nosotros? Como lo hemos dicho en varias oportunidades, nosotros podemos, cuando tenemos una situación complicada, tomar dos caminos. Uno, pues pelearnos con Dios y echarle la culpa y renegar, nos va a ir mal, nos va a costar. Vamos a ir a dar una gran vuelta que no tendríamos que haber dado. Y la segunda, postrarnos, humillarnos ante Dios, pedirle su guía, pedirle perdón, clamar en nuestra angustia. Y Él va a escuchar. Así que, más nos conviene tomar la segunda. No damos la gran vuelta. No nos lastimamos, no nos arrastramos en el pecado. Sino que tomamos el camino correcto. Clamamos a Él. Él nos oye. Y Él nos libra de nuestras angustias. Así que, miren, este es un Salmo lindo. Es un Salmo muy especial. Tiene muchos versos, mucha palabra que nos ayuda, que es muy útil para nosotros. Dice el último verso. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio y entiende esto? El que se apega a la luz de la palabra de Dios. El que se apega a Él. Aquí en este Salmo nos habla que los marinos, cuando andan en alta mar, cuando el mar se embravece, dice, son subidos a los cielos cuando las olas suben las pequeñas embarcaciones y descienden hasta lo más profundo cuando vienen para abajo y están aterrados. Pero han visto cómo la mano de Dios los libra. Cuando nosotros estamos pasando una situación complicada y nos pegamos al Señor. Es cierto, pasamos la tormenta, pero en medio de la tormenta vimos la mano de Dios. En medio de la tormenta vimos que Él estaba ahí con nosotros. Y eso nos hace que nos peguemos más a Él. Yo quiero invitarlos, si estamos pasando por alguna situación complicada, peguémonos al Señor, peguémonos a Él. Clamar no es sólo decirle, ay Señor ya te hablé y te encargo. Eso no es clamar. Clamar no es andar caminando en el camino y decir, ay Señor es que mira cómo estoy y Tú no me ayudas. Eso no es clamar. Eso es reclamar. Clamar es postrarnos, es humillarnos, es estar a solas con Dios y derramar nuestro corazón, derramar nuestro espíritu y reconocer su grandeza. Abandonarnos en sus manos, confiar en Él. Eso es clamar. No podemos clamar sin humillación. Y entonces si nos pegamos a Él, Él va a oír nuestro clamor y va a responder. ¿Queremos respuestas? Clamemos. Así que vamos a platicar con el Señor, vamos a hablar con Él y le vamos a poner en su altar la situación que nos aqueja, la situación que nos molesta, la situación en la que estamos. Él va a escuchar. Sí clamamos. Recordemos, no podemos clamar si no nos humillamos. Humillémonos ante el Padre y Él nos exaltará para honra y gloria de su santo nombre. Así que vamos hermanos, platiquemos con el Señor, entreguémosle nuestras cargas y recibamos el beneplácito de ser huidos, ser respondida nuestra súplica para honra y gloria de Dios. Dios los bendiga.